Damas y caballeros, diversos analistas han declarado a La Sirenita como un gran fracaso financiero para Disney y de hecho han asegurado que la compañía ya no está buscando ganar dinero con esta película, sino que a partir de ahora tienen un nuevo objetivo, minimizar las pérdidas. Atentos mucho ojo, nosotros podemos ver este artículo que nos lo señala claramente, La Sirenita declarada un gran fracaso para Disney por un analista de taquilla. Chicos, esto es una realidad, básicamente ya los analistas lo están hablando, lo están mencionando, la película es probable que pierda dinero. Y a ver chicos, es bastante lógico, La Sirenita necesitaría aproximadamente entre 625 y 655 millones de dólares para no perder dinero con las variables, es decir, que no lograría el objetivo con la taquilla, seguiría en números rojos con la taquilla, dependería de factores externos para no perder pasta. Este es el problema de la película, que realmente está en una situación caótica y la taquilla internacional no acompaña. Si fuera tan solo por la taquilla doméstica, la situación no estaría tan mal. Digamos que hasta el momento la película está teniendo un rendimiento muy similar al de Aladín. Inferior al de Aladín sí, pero no tanto, como que es una réplica a la película de Aladín del año 2019. De hecho, La Sirenita en el día 20 estaba haciendo 3 millones de dólares, mientras que Aladín en el día 20 hizo 3 millones 200 mil dólares. Es decir, Aladín está ligeramente por encima, sigue teniendo un rendimiento superior, pero más o menos van parecido en la taquilla doméstica. Les repito, el problema es la taquilla internacional. La Sirenita está muy jodida en la taquilla internacional. Prácticamente la película ya desapareció de los cines chinos, esto está confirmado. Hay muy pocos cines en China que están transmitiendo o proyectando la película en la actualidad. Sigue habiendo algunos como siempre, pero ya hay muy pocos. Ya la gran mayoría ya se están comenzando a enfocar en The Flash, incluso en Elemental, que pinta que será un gran fracaso, pero bueno, ya están comenzando a darle más funciones a la película de Elemental. Entonces, hay otra cosa bastante interesante también. Resulta que muy pronto Spider-Man The Cross The Spider-Verse va a superar en taquilla a la sirenita. Yo creo que para este fin de semana se concreta eso. De hecho, creo que ya ocurrió. Hace no mucho me enteré que Spider-Man ya superó los 430 millones de dólares, pero no han actualizado la cifra internacional. Ojo con ese aspecto. Por lo tanto, es muy probable que se termine de concretar cuando actualicen la taquilla internacional en el fin de semana y se haga oficial que Spider-Man termine superando a la sirenita. Esto es algo normal, es bastante esperable y Spider-Man, a ver, es un éxito taquillero, mientras que la sirenita pues está teniendo muchos problemas. Miren, lleva 1.7. Yo creo que se va a quedar por 2.1, 2.2. Se va a quedar no muy lejos, pero no le va a alcanzar. Les digo, yo estimo para esta película 540 millones de dólares. Es lo que yo llevo diciendo de la sirenita. Ya veremos si lo consigue. Yo creo que sí. No es tan imposible, me parece una cifra viable. Pero claramente si la sirenita consigue ese número sería oficialmente un gran fracaso para Disney. 540 millones de dólares no es suficiente para la sirenita. Que eso quede muy claro. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos comentan aquí. Al comparar la película con Aladdin, que se estrenó el fin de semana del Día de los Caídos en 2019, prácticamente este analista dice Sospecho que según el seguimiento y el porcentaje, estamos viendo que esta película tal vez pueda alcanzar o pueda llegar a los 300 millones de dólares en la taquilla doméstica. Yo creo que sí. Sí, yo creo que la sirenita puede alcanzar los 300 millones de dólares. Creo que yo le daría incluso un poquito más. 310 millones es probable, no me parece imposible. Y bueno, aquí este analista dice a nivel nacional. Todavía tenemos que esperar y ver si eso va a suceder todavía. Claro, o sea, nosotros aquí estamos diciendo proyecciones, estamos pensando si va a ocurrir, si no. Puede ser que no ocurra, puede ser que no llegue a esa cantidad. Yo creo que sí, todo indica que sí va a llegar. Pero bueno, aquí mismo nos dice Pero, en última instancia, 300 millones de dólares a nivel nacional pueden sonar decentes en papel. Especialmente cuando lo comparas con una película como Rápidos y Furiosos, pero mira el número internacional. Ahí mismo lo dice, o sea, 300 millones a nivel nacional no es malo. La sirenita no lo está haciendo mal en los Estados Unidos. Incluso podríamos decir que es un éxito moderado. El problema de esta película claramente es esto. La taquilla internacional no está acompañando, el extranjero no ha ayudado. Básicamente, fuera de los Estados Unidos, esta película ha sido un auténtico fiasco. El simple hecho de que México sea el segundo país es desastroso, sobre todo considerando lo que ha conseguido en México, que es realmente muy grave. O sea, esta es una cifra muy mala. Se los digo, ya mismo hemos hablado de eso. Ya hemos tocado el tema de que en México realmente esta película no fue ningún éxito. Al contrario de lo que los medios de comunicación han dicho, que decían, no, en México esta película está rompiendo récords. No ocurrió. 300 millones de pesos mexicanos no es nada realmente. Esta película en México quedó hundidísima. Si lo comparas sobre todo con Super Mario Bros. Que consiguió 1.500 millones de pesos mexicanos. Que la diferencia entre La Cienita y Super Mario Bros. es abismal. Y recordemos que La Cienita tuvo toda una propaganda en México. Que vinieron a hacerle promocionar la película. Y ni así funcionó. Pero bueno, aquí mismo nos comentan esto. Pero mira el número internacional. La película de Aladdín en 2019 recaudó 788 millones de dólares a nivel internacional. Que es algo que venimos diciendo. O sea, prácticamente, bueno, aquí dice 691. Pero bueno, vale. Digamos 700 millones de dólares a nivel internacional. La película de Aladdín le fue muy bien en el extranjero. De hecho aquí nosotros podemos ver que el tema de La Cienita, pues sí. Nos está acompañando. Yo creo que La Cienita se va a quedar en 200, 250 con suerte. Yo creo que 250 quizás. Y 300 en la nacional. Que vendrían siendo unos 550 millones de dólares. 540. Muy cerca de la cifra que nosotros hemos predicho para esta película. Por ahí más o menos va a estar que no es suficiente. Que yo estoy casi seguro. Que no sé cómo van a encontrar la forma y la manera de los medios de desinformación. Para decir que con esto es un éxito. No sé por qué me lo imagino. Pero tú aquí estás sabiendo que no es así. Que esta película necesita 655 prácticamente para ser rentable. Algunos dicen que 625. Pero yo no estoy de acuerdo por un motivo muy simple. Miren. 625 es 2.5 veces el costo de producción de esta película. ¿Vale? Que recordemos que la película tuvo un costo de producción de 250 millones de dólares. Esto se mide estimando que el gasto de distribución es la mitad del costo de producción. Es decir, la mitad de 250 son 125. Pero esto no ha sido así. El costo de distribución de esta película es de 140 millones de dólares. Que es el marketing, ¿no? Es lo que se ha gastado en marketing. 140. Que de hecho es un poquito más. Por lo tanto, yo estimo que la película necesita 655 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio. Más las variables. Eso es importante. Más las variables. Porque hay personas que dicen que la película necesita 800. Sí. Si no quiere depender de las variables. Es decir, de las ventas en formato físico, formato digital, merchandising y todo eso. Necesita 800. Pero más o menos haciendo proyecciones. Sabiendo cómo se comporta el tema de las variables. Se sabe que más o menos necesita unos 625. 655 millones de dólares. Pero repito, con las variables. Ahora. Aquí nosotros sabemos lo siguiente. Nos comentan. Hasta ahora la sirenita ha ganado solo 140 millones. Y eso significa que está buscando en el mejor de los casos nacionales. Tal vez 350 o 300. Sí. En el mejor escenario. 350 millones de dólares le dan como el mejor escenario nacional. Lo veo complicado, pero no imposible todavía los 350 millones de dólares. Sobre todo si le acompaña una buena, digamos que no tenga tanta caída. Y ojo, esa película tiene una ligera ventaja. Que está haciendo una mini réplica de Aladdin 2019. Entonces, eso es positivo porque Aladdin 2019 alcanzó los 355 millones de dólares. A ver, en el día 20, Aladdin 2019 había acumulado 243 millones en la taquilla doméstica. La sirenita, 239. O sea, están casi parejas, se dan cuenta. Entonces, cuidado, sí podría llegar a alcanzarlo a menos que a la sirenita le termine matando toda la competencia. Que sería The Flash, que sería Elemental, Indiana Jones, Kraken vs. Sirenas, Barbie o Penheimer. Si toda esa competencia termina hundiendo a la sirenita, pues ahí ya se la llevó el carajo. Cosa que Aladdin tuvo un poquito más de fortuna porque, miren, conforme fueron pasando los fines de semana, Aladdin estaba en segundo lugar, tercer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Tardó 36 días en quedar en cuarto lugar, o sea, la película aguantó, la película resistió, se mantuvo, más o menos. Pero el problema de la sirenita es que a partir de este fin de semana, según yo, ya va a ser el quinto puesto. Pero podría tener una ventaja. Yo creo que Transformers en la taquilla nacional está teniendo una queda muy fuerte. Y quizás para el siguiente fin de semana, no este, sino el que le sigue, puede ser que Transformers esté por debajo de la sirenita. Puede ser, no se los garantizo, quizás también Elemental. Ojo, puede ser, eso si no lo se los aseguro, tendríamos que esperar todavía cómo se va comportando la taquilla. Pero lo digo porque esas películas tienen todo para caer mucho en la taquilla doméstica. Yo sé que muchos me van a decir, pero Astro, Transformers no le está yendo tan mal en el extranjero. Yo estoy hablando de la doméstica, ojo, que es donde la sirenita le está yendo bien, precisamente en la taquilla doméstica. Ahora, aquí nos comentan lo siguiente. Estás viendo el mejor escenario internacional de 250 millones de dólares. Eso es ser generoso, creo, ¿no? Usted suma esos números y eso no lo lleva a 625 millones, que es el punto de equilibrio. Claro, es decir, el mejor escenario posible para esta película, el mejor escenario de todos, la llevaría a 600. Y para ellos el punto de equilibrio es 625. Para mí, y esto repito, para mí el punto de equilibrio es 655 según yo, ¿vale? Pero pues varios analistas dicen que es 625 el punto de equilibrio. Según yo, 625, pero está muy cerca. Entonces, el punto es que el mejor escenario posible para la sirenita no alcanza. Le dejaría unas mínimas pérdidas a Disney. Entonces, aquí nos dicen, entonces sí, no es un buen aspecto general para la sirenita en el futuro, declaró. Más adelante, el analista compartió su desglose de la película y sus recorridos de taquilla. Primero explicó su proceso. Si tal vez nunca ha seguido mi tabla antes de que pudiera desglosar esto hace años, la mayoría de las películas generarán el 70% de su taquilla total en las primeras dos semanas. O si tienen unas piernas muy fuertes, si tienen un rendimiento de taquilla realmente fuerte, obtendrán la mitad de su taquilla en las primeras dos semanas. Obviamente hay excepciones a esto, pero en promedio, la gran mayoría de las películas se encuentran entre el 70% y el 50%. Así que supongamos que los 326 millones representan el 70% de la taquilla total de la sirenita. Eso significa que el resultado final, por lo que este es un escenario muy probable para esta película, sería de 466 millones de dólares en todo el mundo, explica este analista. Es importante declarar que este análisis tiene ya una semana y media, ¿va? Yo no creo que esto se vaya a cumplir, yo creo que la sirenita va a superar esta expectativa, yo creo que la sirenita va a quedar por encima, yo creo que va a conseguir cerca de los 540, 550 millones, ¿va? Yo no estoy de acuerdo con este número, yo creo que sí lo va a superar. Aquí dice, en el mejor de los casos digamos que duplica el dinero, serían 650 millones de dólares en el mejor escenario, continuó. Yo no creo que eso ocurra bajo ninguna circunstancia, pero bueno, ese es el mejor de los casos. Ya estamos viendo en las piernas que esta película no aguanta en esa medida, no está duplicando y no va a duplicar lo que ha hecho hasta ahora. Pero incluso si lo hiciera, 650 millones serían una ganancia mínima, ¿va? O sea, este sería el mejor escenario, un escenario muy loco, hipotético para la sirenita donde todos diríamos, wow, increíble, espectacular. Pues la ganancia sería de 20 millones. O sea, sería una porquerita, sería nada, casi casi, considerando ya todas las variables, ¿eh? Es decir, esta película sería, al menos, por lo menos Disney se quedaría satisfecho, yo creo, después del tremendo susto que se habría metido. De eso no tenga la menor duda. Pero bueno, indudablemente esto sí no sería nada. Realmente seguiría siendo una decepción y seguiría siendo un fracaso. Porque les repito, la sirenita no es cualquier personaje. La sirenita es la princesa que salvó a Disney de la crisis brutal en el año de 1989. Estamos hablando de la princesa de Disney que más ha vendido o que más ventas ha generado a lo largo de su historia. No es cualquier personaje. Y por eso es que claramente seguiría siendo una decepción. Pero viendo el escenario, pues claramente yo creo que los de Disney festejarían con 650 millones. ¿Quién lo diría, eh? Hablaban de vamos a superar los mil millones y hoy están rogando. Pero rogando por conseguir los 650. Pero bueno, ahora aquí mismo nos dicen, según algunas métricas, una pérdida financiera. Es decir, según algunas métricas, incluso con esto se perdería dinero. Ojo, eso es importante. Hay métricas como la que yo les digo, que según yo son 655 millones de dólares. Yo me baso sobre todo en el costo del marketing, ¿va? Eso es muy importante. Entonces, 655 millones de dólares, pues bueno, esto marcaría claramente que la película seguiría perdiendo dinero en el mejor escenario. Ya muy poquito, ya perdería ya nada. Pero seguiría perdiendo dinero. Ahora, aquí nos dicen, realmente depende de que si su punto de equilibrio está en 2.5 o 3 veces el presupuesto. Entonces, incluso si ganara dinero, no sería suficiente para compensar las discrepancias en cualquier dirección. Porque sería una ganancia tan mínima que realmente no significa mucho en primer lugar o seguiría siendo una pérdida financiera. Tal cual, explicó el analista. Luego compartió su predicción sobre cuánto ganará la película a nivel mundial. Lo que es más probable que suceda en algún lugar diría que 500 millones. Es probablemente lo que esta película podría esperar tener. Especialmente en función de las caídas que estamos viendo, creo. El mejor de los casos para que en realidad sea el promedio de alrededor de 550 o 560 millones. Que es muy parecido a lo que yo les comentaba. Es decir, miren, este mismo analista terminó concluyendo que su escenario ideal, según él, viendo cómo se está comportando esta película, sería entre 550 y 560 millones de dólares. Yo he dicho 540, pero vale, me parece, esto lo puedo comprar, ¿eh? Lo compro totalmente los 560 millones de dólares. Ahora, ¿qué significa eso debido a su enorme presupuesto de 250 millones? Eso significa que en este momento estoy proyectando que la película perderá alrededor de 100 millones de dólares. Pero podría ganar hasta 17 millones. Nuevamente, eso es sumar un multiplicador de 2.5. Obviamente, podría ver que esta película aún perdería dinero si fuera un multiplicador de por 3, explicó el analista. Entonces, básicamente, este analista estima que la película pierda entre 50 y 100 millones de dólares. Y eso es un mínimo. Mucho ojo, este analista termina concluyendo estas cifras. Entre 50 y 100 millones de dólares de pérdida para la sirenita. Damas y caballeros, se confirma lo que ya todos sabemos, ¿no? Y yo les pongo un claro ejemplo. Deadline, yo creo que el año pasado... A ver, Deadline siempre trata de beneficiar a Disney. Entonces, Deadline, no sé cómo. Pero esta gente es capaz de darle a la sirenita la rentabilidad hasta con 400 millones. O sea, de Deadline me lo creo totalmente. Esta gente le va a buscar la rentabilidad a la sirenita como de lugar. Tienen esa fama. De hecho, este último año, cuando ellos sacaron sus cifras, hubo muchísima polémica en torno a los números que sacó Deadline. Entonces, nosotros podemos ver un claro ejemplo de Tollo Fan Thunder. Que en este caso me gusta porque creo que estuvo muy bien hecho. Los números que sí sacó Deadline de Thor fue de lo poco de Disney que estuvo bien hecho. Aquí nosotros podemos ver que aquí nos sacaron todos los gastos y todas las ganancias de Thor. Podemos ver que tiene ganancias del streaming. Podemos ver que tienen ganancias del formato físico. Podemos ver muchos gastos aquí. Los residuales, las participaciones. Podemos ver todo lo que han gastado. Entonces, Tollo Fan Thunder, aún así, la película, ojo, ganó 760 millones de dólares. Esta película tuvo un costo de producción de 250 millones. Lo mismo que La Sirenita. Lo mismo. Yo sé que La Sirenita realmente gastó más. Pero como no sabemos cuánto fue lo que gastó de más, debemos trabajar sobre estos números de 250 millones. Entonces, lo digo porque hubo parón por el tema de la pandemia y esto aumentó el costo de producción. Entonces, el propio Deadline admitió que la película no costó 250 millones de dólares, sino que fue más. Pero, pues, no sabemos cuánto. Entonces, con el tema de Tollo Fan Thunder, chicos, y nunca lo sabremos, ¿eh? Nunca. Disney y todas estas empresas de Hollywood ocultan muy bien los costos de producción. Les pongo un ejemplo. Para que entiendan lo caro que puede llegar a ser las regrabaciones. Porque eso ocurrió con La Sirenita. La Sirenita tuvo regrabaciones. Vamos a poner un ejemplo. Black Adam. Nosotros habíamos trabajado con que Black Adam había tenido un costo de producción de 190 millones de dólares. Esto fue falso. ¿Cómo sabemos hoy que eso fue falso? Porque resulta que La Roca sacó todos los números de la película de Black Adam para salir a decir que esta película fue rentable. Sin embargo, esto no se puede hacer debido a que estaba mintiendo. Esto no se puede hacer y esto obligó a Warner a sacar los verdaderos datos de Black Adam. Y resulta que Black Adam tuvo regrabaciones que le costaron 70 millones de dólares a Warner. Por lo tanto, Black Adam no costó 190 millones, sino que en realidad costó 260. Para que entiendan lo caro que son las regrabaciones. Bueno, ese escenario le pasó a La Sirenita por la pandemia. Sin embargo, nosotros no podemos saber cuáles son los números de La Sirenita. Es probable que La Sirenita no haya costado 250, sino incluso 300 millones. Pero como no lo sabemos, debemos trabajar con los 250. Por lo tanto, sí, estamos trabajando en el mejor escenario posible para la película. Eso es importante aclararlo. Todo lo que estamos diciendo es el mejor escenario posible. Porque es altamente probable que esa película claramente va a perder dinero. Y mucho, muchísimo. Por eso el objetivo de Disney es minimizar los costos. Minimizar las pérdidas. Eso es lo más importante a día de hoy. Ahora, aquí nosotros podemos ver que la película de Toad Love and Thunder, que tuvo un costo de producción similar, que tuvo unos gastos muy similares a los de La Sirenita. Y ganó muchísimo más. Toad Love and Thunder, 760 millones. Esto no lo va a alcanzar La Sirenita. Esto bajo ninguna circunstancia lo va a alcanzar La Sirenita. Es casi imposible. Entonces, Toad Love and Thunder, con esos números, ganó 100 millones. 100. ¿Ya entienden a lo que me refiero? Prácticamente el punto de equilibrio de La Sirenita está en 650. Por ahí está el verdadero punto de equilibrio. Con 650 millones de dólares, Disney no gana nada. Pero tampoco pierde. Entonces, me parece un escenario ideal y óptimo para La Sirenita. 650. Yo creo que ahí lo dejamos y ese es el número que esta película necesita. No 800, les repito. Porque las películas tienen más ganancias además de los cines. Si la única ganancia fueran los cines, sí. Serían 800 millones de dólares. Pero, como tiene otras ganancias que son el streaming y los formatos físicos y todo eso. Por eso mismo es que se queda en 650. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. A ver, a ver, por favor, ¿qué opinan de los datos de ese analista? Realmente espectacular. ¿Cómo lo explica y lo desglosa todo? Creo que nos ha quedado muy claro. Esta película yo no creo que realmente consiga la rentabilidad. Pero los 540, 560 millones de dólares me parecen números bastante viables, aceptables y lógicos para esta película. Ojo, yo aquí mismo estoy diciendo que esta película, 100% seguro, va a conseguir los 500 millones. Y cuando lo consiga van a ver a los progres diciendo, oh, Dios mío, que lloren los racistas porque la película consiguió 500. Pero si nosotros siempre hemos sabido que la película va a lograr 500, eso no tenga la menor duda. Entonces me parece increíble, esta gente vive en una auténtica fantasía, en un delirio. De hecho, me he dado cuenta de que los progres creen que la película ya es rentable, porque solo toman en cuenta el costo de producción y el marketing. Entonces ellos creen que la película necesitaba 390 millones de dólares y que ya está ganando dinero. ¿Olvidan? Los progres se están olvidando que los cines se caen con la mitad, con más de la mitad incluso, de la recaudación. Increíble. Esta gente vive en Narnia. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.